Los centros de distribución regionales maduraron a partir de Uruguay, han tenido experiencias muy buenas, ya están en el radar de las empresas internacionales como elemento importante en la distribución de sus productos y un conjunto de empresarios logísticos vieron la posibilidad de llevar esos conocimientos adquiridos en la experiencia de todos estos años a otros países de la región y se ha realizado con mucho suceso. Y hoy día hay operadores logísticos uruguayos que han creado plataformas logísticas similares en otros países de América del Sur y Latinoamérica como ser Panamá, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador y El Salvador. Y de eso, entonces, esa experiencia le da un elemento muy importante a los operadores logísticos uruguayos porque está creando una red logística que es, por demás, demandada por sus clientes. Vamos a ir ampliando la oferta, ya no sale solo el pedazo de carne de Uruguay o la leche en polvo, ese tipo de productos tradicionales, sino que sale un conjunto de personas que dicen que nosotros somos uruguayos y tenemos una experiencia adquirida, un conocimiento adquirido en determinado tipo de intangibles, como por ejemplo el manejo de la logística, el manejo de un centro de distribución y ese tipo de cosas que también generan riqueza para el país, ¿no? Así es. Está bueno, porque los uruguayos en realidad no lo saben, ¿no? Pero una de las cosas que decía Carriquiri, que estábamos comentando recién, es que justamente más de la mitad de las mercaderías que pasan por Uruguay no son del Uruguay. O sea, ya estamos siendo el camino en la ruta entre las zonas productivas y las zonas de consumo, sea en un lugar o en otro. Y lo mejor es que producción y consumo estén mezcladas. A ver, pero para visualizarlo, cuando uno ve el puerto y la operación portuaria, ustedes tienen que imaginarse que si eso estuviera hecho para el Uruguay, habría la mitad de contenedores, la mitad de trabajadores, la mitad de barcos y la mitad de riqueza en definitiva, ¿no? O habría menos. Más o menos, bastante menos, claro. Habría menos, porque eso cataliza, ¿no? Seguro, claro, claro. Porque eso ayuda al desarrollo. Pero digamos que si uno dijera, de hoy para mañana, por algún motivo que cambió una legislación internacional o le apareció la reserva de carga o alguna cosa, el Código Danero, dicen, no hay más motivo para pasar por Uruguay, bueno, verían la mitad de los contenedores que ven hoy. No la mitad, venían menos de la mitad, porque el año pasado fue 54%, ¿verdad? Y la tendencia ha sido creciente. Y creo que durante la crisis... ¿Existe ese riesgo, Fernando? De que nos quedemos sin... De que haya una modificación a nivel de la legislación, de la... Existe el riesgo, sí. Por eso nosotros tenemos que tener un observatorio que esté atento a muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo impactaría si Uruguay firmara una reserva de carga? En principio, podría decirse que... ¿Qué es una reserva de carga? Es que cada país tiene derecho, con flota de bandera propia, a mover una cantidad de carga determinada. Es muy complejo, ¿eh? Porque hay una cantidad de excepciones y todo eso. Brasil, Paraguay y Argentina quieren firmar Uruguay, no lo firman. Los exportadores argentinos están de acuerdo con Uruguay, ¿no? Porque necesitan una cierta liberalidad en el tema. También uno quiere desarrollar la Marina Mercante Nacional, que es algo que legítimamente queremos desarrollar. Pero nosotros creemos que esta forma de la reserva de carga no es la forma de desarrollar la Marina Mercante Nacional, sino que hay otra forma más avanzada, yendo más hacia un sistema europeo de reserva de carga. Ahí ya podemos empezar a hablar de otras cosas. Pero lo que es importante es que cuando ya estamos hablando de que más de la mitad de la carga del Uruguay o que pasa por Uruguay no es del Uruguay, eso nos impone ciertas obligaciones. Las obligaciones es, nosotros queremos que siga pasando eso, que cada vez pase más carga por Uruguay. Sí, porque mejora la conectividad, porque vienen barcos a Uruguay que si no, no vendrían porque no habría masa crítica, ¿verdad? Con esto que estamos logrando, que los exportadores uruguayos tengan cabida en buques que van más directamente a su mercado de destino y por tanto paguen menos, ¿verdad?, en los fletes. Si no, la mercadería uruguaya estaría yendo por un lugar, por otro lugar y otro lugar, y estaría teniendo costo mayor de flete, ese costo se asuma al costo de la producción, y en el lugar de destino tiene un costo más alto, por tanto un precio tal vez más alto, y por tanto pierde competitividad. Si nosotros no hacemos eso, lo que estamos generando es pérdida de la competitividad del producto uruguayo, implica pérdida de puestos de trabajo en Uruguay, implica aumento de la pobreza, implica todas las consecuencias que van asociadas a eso. Entonces, esto que nos impone a los uruguayos, nos impone necesariamente una decisión, que es, ¿queremos seguir creciendo en ese sentido? Entonces lo que tenemos que hacer es dimensionar la infraestructura del Uruguay, no para el Uruguay, sino para la región. El puerto de Montevideo, dimensionarlo para la región. Las carreteras, dimensionarlas para la región. Las vías navegables, dimensionarlas para la región. Esa es una decisión política que supone determinados costos. Por ejemplo, el desarrollo de infraestructura, pensar que la ruta 9 no la vamos a usar solamente para ir en verano a la playa de Arrocha, o la ruta 3 a ir a las termas. Yo digo, el ejemplo mejor es la ruta 5 tal vez. Bueno, claro. Pero también las ferrovías, muy importantes, muy importantes sobre todo en el desarrollo que está teniendo un movimiento de carga, la ferrovía va a tomar un rol cada vez más importante. Esto no quiere decir que nos olvidemos del... Pero también vivimos bastante atrasados, ¿no? Venimos atrasados. Hubo varias dificultades para ello. No olvidemos que hubo una política sistemática de ir dejando morir las ferrovías en Uruguay. Bueno, después hubo una tendencia internacional a recuperarlas, y bueno, este gobierno intentó empezar a reconstruirlas, pero en la reconstrucción se encontró con muchas dificultades. Se pueden cometer errores, pero la decisión política existe. Y yo creo que esa decisión política va a pasar a ser una política de Estado porque el nuevo gobierno que asuma, sea del corte que sea, ya se dio cuenta que la ferrovía es importante. Yo no quiero pincharte el globo, pero es relativamente sencillo elegir entre manejar más carga o menos carga, todos vamos a decir, no, es preferible manejar más carga, ¿no? Eso me parece sencillo. No, incluso para que se pongan de acuerdo a los partidos políticos, aún en año electoral, en campaña electoral, están todos buscando diferenciarse del competidor. Pero luego hay que hacer otras cosas que ya son más complicadas porque podés estar tocando algunos intereses. Por ejemplo, el sistema educativo tiene también que cumplir un rol central, donde probablemente lo que haya que cambiar el énfasis, quizás, ¿no? Supongo yo, no tanto en un tipo de educación vinculada al cultivo de las humanidades, ¿no? De las ciencias humanas o de las disciplinas de ese tipo, que todavía me da la impresión que tiene el sistema educativo uruguayo, sino incluir otro tipo de asuntos, la matemática, las ciencias, el sentido de la eficiencia, ese tipo de cosas que quizás también nos ayuden a cambiar. O sea, cuando nosotros estábamos en la escuela y nos hacían dibujar el mapita de dónde estaban las hojitas y dónde estaban las vaquitas y dónde estaba trigo y dónde había esto y lo otro, ¿no? Creo que ahora los profesores y las maestras van a tener que empezar a poner por dónde pasa la logística de la región. Dónde está el centro de distribución, las empresas de software. Exactamente. O sea, creo que ya hay que sembrar en la cabeza de los niños de que este es un país que está teniendo brechas para un desarrollo y que si las identificamos bien y hacemos políticas claras y concretas, porque uno de los grandes problemas que tiene Uruguay es que somos grandes teóricos y hablamos miles de horas sobre las cuestiones filosóficas, pero nunca vamos a los bifes, ¿no? Creo que también es importante empezar a sembrar en la cabeza de los niños las nuevas ventanas de desarrollo que tiene el país. Eso es muy importante. Todos los niños tienen que saber que Uruguay es el país que más produce software en toda América Latina y que en una época incluso produjo más software que el resto de América Latina junta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hace que el niño también esté orgulloso de eso y que a la vez, a su vez, sea un emprendedor en el tema de software, ¿no? A uno le impresiona. Yo quería ser astronauta cuando era niño, ¿no? Bueno, sí, claro, yo también. No me salió. Pero tú estuviste más cerca que yo. Sí, probablemente signifique también el hecho de que los niños quieran ser emprendedores. Eso ya va a ser un cambio revolucionario para el sistema educativo uruguayo, ¿no? Yo estuve en Uruguay hace 20 años, ¿verdad? Me fui. Hace 21 años me fui. Y volví hace 4. Y yo creo que... Y he venido sistemáticamente. Creo que ha habido un cambio sustantivo en la mentalidad del uruguayo. Para bien. Para bien. Uruguay era un país bastante deprimido, en realidad. Donde todas las cosas que hablábamos eran cuestiones tristes, era todo mal. Nada se podía hacer, éramos pobres, éramos pobres. Parecería que la paliza del 2002, ¿no? Cambió. Yo creo que ahí nos dimos cuenta que podíamos llegar a ser pobres y que podía llegar a haber mucha gente con problemas reales de pobreza, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo empezamos por eso mismo a descubrir que teníamos unas cuantas riquezas o algunas minas, porque ahora que estás trabajando en minería, solo que no sabíamos, no teníamos el plano para llegar hasta ellas. Creo que eso despierta ingenio en casi todos los países del mundo donde hay crisis profundas. Eso además despierta una cantidad de cosas, permite el ordenamiento, permite abrir nuevas puertas. No digamos que la pobreza, desde que yo tengo memoria en Uruguay, ha habido pobreza muy dura, ¿no? Que se agudizó durante la crisis es parte de la realidad. Y que estamos todavía recuperando y hay mucho por recuperar. Creo que no debemos ignorar lo que es parte de la realidad uruguaya. Pero creo que ha habido un cambio positivo en la mentalidad. Pero también tiene que haber un cambio generacional en la conducción política en general. Y ojalá que después que pasen estas elecciones se piense mucho. Yo creo que este gobierno un poco ya lo hizo y otros gobiernos anteriores también particularmente trataron de hacer un cambio generacional. Porque creo, esto es políticamente el pienso, ¿eh? Creo que las generaciones que siguen a la vieja generación política que retomó al retomar la democracia es más compartimentada que las generaciones que le siguen. Y eso, la descompartimentación dentro del sistema político, favorece realmente la generación de políticas de Estado. Eso me parece que es bastante importante. Ojalá que se dé eso. Ojalá que los nuevos conductores políticos del país tengan esa sabiduría. Creo que se ha estado dando también durante este gobierno. Yo pienso que en la red de empresas públicas nosotros nos sentíamos muy bien trabajando juntos. Además, es un tipo de innovación que no tiene marcha atrás. Cualquiera sea el gobierno que venga va a tener que trabajar en torno a un tipo de trabajo similar al que ustedes inauguraron, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no quedaba otra. No se puede pensar en un desarrollo portuario sin pensar en un desarrollo energético, sin pensar en un desarrollo de telecomunicaciones, sin pensar en un desarrollo de agua, etcétera. Pero estas cosas están todas interconectadas y hay que hacerlas juntos. Hay que hacer el mapa productivo nacional, hay que hacer el mapa productivo regional. De hecho, ya se está haciendo, ¿no? Y hay que ver cuál es la infraestructura necesaria para todo eso. Todo eso es uno de los desafíos más lindos. Fernando, ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, y por suerte te vamos a seguir teniendo aquí en el Uruguay, ¿no? Porque ya no estás más en la administración pública, pero estás en una empresa extranjera, pero trabajando aquí en el país. Efectivamente, la verdad que es un emprendimiento que se dedica a la minería, que busca hierro en Valentines, que primero hay que ver si hay masa crítica, porque si no hay masa crítica y con un producto tan barato, entonces de pronto no justifica nada. Pero si llegara a haber masa crítica, puede ser uno de esos proyectos transformadores del país. Mira, bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por estar allí. En siete días nos vamos a reencontrar en el futuro recién. Muchas gracias.